Bien, vamos a ver los modos que se generan partiendo desde los grados de la escala mayor natural. Bien, si empezamos la escala partiendo desde DO y terminamos en DO una octava más arriba, se genera el modo jónico. La escala jónica o el modo jónico. Si empezamos la escala partiendo de la nota RE hasta terminar en su misma nota una octava más arriba, se genera la escala dórica. Si empezamos el modo desde la nota MI y terminamos en la misma nota una octava más arriba, se genera el modo frigio o la escala frigia. Si hacemos lo mismo a partir de la nota FA, se genera la escala lidia. A partir de la nota SOL, terminando en la misma nota SOL, la mixolidia. Si empezamos desde la, se genera la escala y el modo eolio. Y si empezamos desde la nota SI y terminamos en SI una octava más arriba, se genera el modo locrio. Estos son los siete modos que se generan en la escala mayor natural. Y esto se puede aplicar a cualquier tonalidad mayor que estemos tratando. Bien, ahora escucharemos cada grado, cada modo partiendo desde cada grado, desde cada nota de esta escala mayor natural. Vamos a escuchar todos los modos. Modo jónico. Modo dórico. Modo frigio. Modo lídio. Modo mixolidio. Modo eolio. Modo. 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 Gracias.